Bien, después de unos cuantos días afuera, estamos de vuelta. Hubo una semana complicada. Algunas buenas noticias, pero primero lo que pasó. Una gripe gástrica, hacía varios años que no me agarraba, estacionalmente son anuales, una cada año, pero de la pandemia no había agarrado ninguna. Esta duró como 4 o 5 días, se sumó a que me robaron los cables de la bajada eléctrica y la empresa de energía tardó como 4 días en volver, cosa rara, pero bueno, en reconectar, mejor dicho. Así que, pero estamos de vuelta. Noticias buenas, bueno, estamos listos para ir a la playa porque quedamos delgaditos después de todo esto. Y otra noticia buena es que ya somos más de mil suscriptores, realmente agradecidos. Agradecidos, sinceramente, porque este canal, como les digo siempre, no me gustan las cámaras, me cuesta muchísimo estar acá adelante, no me gusta mucho la exposición tampoco. Y lo hice pensando y con la necesidad, primero personal, de que no encuentro gente que diga la verdad. Siempre había... Está mal que lo diga así, pero lo voy a decir. Hay mucho chupamedia dando vueltas, siempre gente tratando de quedar bien, o quizás también puede ser que no sea la misma forma de pensar o analizar. Entonces tenía la necesidad de algo como esto. Conmigo lo que van a tener es sinceridad. Es lo que pienso y es lo que digo. No tengo un gen chupamedia, como he dicho en varias oportunidades. No me sale. Lo he intentado. He tenido problemas laborales y problemas incluso religiosos, porque como te dije, soy un religioso practicante. No puedo chupar las medias, no puedo. Cuando pienso algo diferente lo tengo que decir. Obviamente a veces trato siempre que sea con respeto, a veces no me sale, porque tengo un carácter medio complicado. Bueno, y como saben, soy un seguidor de Guillermo Moreno, admirador. Por mucho tiempo lo milité acá en mi ciudad. Lamentablemente después hubo alguna desaveniencia. Y como les digo varias veces, no estoy de acuerdo en todas las cosas. Y esto me lleva a este pequeño videito que voy a poner de un prócer. Y de nuevo mírenme a los ojos cuando lo digo. Un prócer viviente. Es lo que creo de Julio De Vido. No hay fanatismo en mí. No soy ni fanático religioso, ni fanático político. No me sirve el fanatismo. Tengo un pensamiento crítico excesivo. Entonces no puedo ser fanático. Tiene que pasar todo por el análisis. Entonces, lo que digo de Julio De Vido es lo que pienso. Y es una admiración de que tengamos vivo a una persona como él. Obviamente no debe ser perfecto. Tendrá sus remodelos, tendrá sus problemas. Pero para mí, de lo que quedó de la década ganada, el mejor era jefe de Guillermo Moreno, recordemos. Era segundo de Néstor Kirchner. Entre los dos creo que la planificación estratégica de la década ganada la hicieron ellos. Julio De Vido tiene una cabeza, una inteligencia, una planificación. No, no. Y se comió la cárcel y la persecución. Y una guerra mediática absoluta. Así que escuchemos a Julio De Vido cuando lo podamos escuchar. Y veneremos lo que tenemos la conciencia o el intelecto para entender lo que es. A veces me cuesta porque tengo que hablar hasta con compañeros y explicarle quién es Julio De Vido. Y yo le digo la verdad, incluso en este medio, las redes. Muchos haters sueltos, muchísimos. Hater se le dice en una palabra en inglés que quiere decir odio. Algunos con buenas intenciones. Yo entiendo la buena intención cuando alguien está en contra y me gusta escucharlo y me gusta poder explicar, razonar juntos. No nos podemos poner de acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo seguramente, pero me parece bien la crítica. Siendo un hombre crítico y con este nivel de crítica y de gustarme hablar, entiendo que tengo que aceptar también la crítica de los demás y tratar de ponernos de acuerdo, por lo menos explicarnos nuestros puntos de vista. Pero el hater es complejo porque a veces no razonan, no hay forma de razonar nada. Y empieza a odiar y bueno, hay que tener un carácter especial para llevarlo adelante. Escuchen lo que dice Julio De Vido con respecto a lo que es el peronismo y lo que tenemos que hacer ahora en más. Que va incluso en contra de lo que está diciendo Guillermo Moreno. Guillermo Moreno está diciendo que ahora con los años, antes prendía fuego, ahora es bombero. Lo dijo en un par de oportunidades y está con el tema ahora de que parece que a este gobierno hay que dejarlo hacer lo que vino a hacer. Y no es lo que dice Julio De Vido y estoy de acuerdo con Julio De Vido. Muchachos, si nosotros no nos ponemos a hacer las cosas, muchachos y muchachas, que hay que hacer, estos muchachos nos están midiendo y van a hacer lo que vinieron a hacer. Y vienen por todo. El mundo está viviendo una guerra de varios niveles. Una es la guerra económica. Entonces, vienen por todo. Y no es chiste. Si lo dejamos hacer y no resistimos, vienen por todo. Así que a resistir y que el 24 sea un ejemplo. El que se queda en casa está con ellos. No hay vuelta. Les mando un abrazo grande y gracias a todos por suscribirse y estar apoyando a esto. Espero estar a la altura de los que confiaron en mí. Abrazo grande. Hagamos un proceso de, no como dicen los progresistas, de construcción, sino de reconstrucción del peronismo y del rol y su capacidad de resistencia. El pueblo argentino no es resiliente como los progresistas. El pueblo argentino es resistente como los peronistas. Progresista y reconstrucción son dos palabras centrales en este tiempo. Exactamente. Y planificación. Gracias. 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 Gracias.